En un dos por tres cortaste las flores del otoño cerraste la ventana del intento bloqueaste poco a poco el sentimiento y solo sin querer eriste poco a poco aquel deseo de darme lo mejor que estabas dando de amar cada momento lo que somos fuimos y tenemos pero extrañarás el tacto suave de mis manos por tus poros extrañarás mi aliento alimentando tus susurros extrañarás el despertar de nuestras ropas hechas pieles extrañarás las palabras tan exactas que te tiene cautivada extrañarás mi princesa y sin vuelta atrás dijiste tantas cosas que querías tanto dar te provocó una estadía veneno, confusión, quedé sin vida extrañarás mi vida pero extrañarás el tacto suave de mis manos por tus poros extrañarás mi aliento alimentando tus susurros extrañarás extrañarás el despertar de nuestras ropas hechas pieles extrañarás las palabras tan exactas que te tiene extrañarás el despertar de nuestras ropas hechas pieles extrañarás el despertar de nuestras ropas hechas pieles extrañarás extrañarás Emperor "'porters extrañarás' extrañarás extrañarás Muchísimas gracias, muy amables